Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Aquí Geras en un nuevo gameplay comentado para el canal Y hoy os traigo el segundo episodio de Sleeping Dogs La campaña Bueno Vale, ya parece que está callado Lo que os decía, el segundo capítulo de la campaña de la guía al Warthrow Y bueno, vamos a ver lo que nos cuenta Yagi ¡Gracias! Hey, Jumei, ¿cómo estás, chico? Jackie, tú sabes que mi padres no quieren hablar conmigo Más padres no conoce me. Cuando nos conoce, ellos van a amar. ¡Gracias! 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 ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Hero, pero no te preocupes! Hay que dar palos ¡Coño, vos pega al tío que flipas! ¡Suscríbete! ¡Coma! ¿Qué es, chulo? ¡Él no le está fuerte! ¡Coma! ¿Ahora qué? ¿Quieres el amo aquí? ¡Eh! ¡Coma! ¿Ahora qué? ¡Uh, apete! ¡Coma! ¡Doble patada! En plan Churnorri Pego una ¡Uy! ¿Qué hice? ¿Cuanto todo eso? ¡Me cago en! ¡Coma! ¡Coma y combo! ¡Madre mía! Si es que pego una ¡Nom". ¡Ay, ay ay ay! ¡Pero coño dale a este! ¡Ahí! ¿Qué me bloquean los golpes? Los maricones ¡Palo al menos nos pegan! El otro afuera Esto está jodido vivo ya, ¿eh? Epa, epa, epa Ahí, ahí, ahí Madre mía, como pego Me llaman Jackie Chan Ahí, ahí, ahí A ver, tú Ahí está Soy un tipo de Un tipo de ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Estoy Asun! Yo estoy, Congratulations! Eres servido, ¿A? Si, Mimi. Mimi. Mimi Shen, ¿Con qué seguís? Tranquí o pino, ¿iste � Здá Está? ¿Dónde está? Esta mur� свободamente. Ah, desculpe, me voy a ver. Así que, 10 chicas, ¿eh? ¿Tienes esto? Es que es increíble. Tienes que ver. Vamos a ver. Conrad, ¿sabes ese problema que tenemos en el mercado? ¿Por qué no te pones conmigo? Bueno, pues vámonos con el chupapollas, a ver. Bueno, golpecitos. Yo estoy un pringado. Yo soy demasiado pro. Eh, tonta, hay nada. Yo he hecho la melee, hombre. Bien, subí a zurrar sin moverme del sitio. Voy a venir aquí. Va a tener un buen ángulo. De golpe. ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Qué pasa con el chupapollas? ¿Qué pasa con el chupapollas? ¡Buenos! 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 Nosotros acabamos de ir, ¿verdad? Y es muy interesante, también. Winston, mi amigo. Muy bien conocido. ¿Cómo está tu familia? ¿Qué quieres, chicas? Oh, Winston, espera, espera. Mi hermano, yo vine a hablar con ti, hermano. Por todo el tiempo. Vamos a trabajar algo aquí, ¿vale? Podemos compartir el mercado de noche. Sí, ¿verdad? Todos somos hombres. No deberíamos estar luchando como niños. ¿Quién es el nuevo blood? Es Wei. ¿Recuerdas Mimi Shen? ¿Cuándo empezamos a hacer las chicas con Big Smiley? Oh, Mimi. Oh, sí. La primera chica que nunca me mató. Entonces, ¿qué? Láser, hermano. Y yo era el primer chico que te mató. ¿Recuerdas ahora? ¡No! 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 ¡Nos tembilo! El mercado de noche es mí, Dorgaris. Nosotros tenemos C.O.R. en los provechos. Eso fue el método. ¡Ey! ¡No! Te damos a tu chicas a unlega, ¿eh? No me preocupéis darles una palabra. Se va a llevar a Dottia. No ha cambiado. Sí, sí. Él es el amigo de mi. ¡Jack! Tú tomas el oro a la noche. Más de que las personas entiendan que estoy en control, no los perros. ¿Lo entiendes? Lo entiendes, boss. Voy a un tiempo. Y tú has maldito a quien le pide a tu camino. ¡Quiero enviar un mensaje! Que sea, qué poten de las personas con ellos. No problem. ¡Hero más que más! No, eso es lo que nos da visto. ¿Tienes que Dusk? ¿Me? Sí, ella es... ...la Día hace años. Después de la Estera intentando decírse esa... ...la madre que tiene que estar allí. ¡Ay, no! Me escucha, es algo realmente. Mi madre pensó tal vez una ciudad nueva, nueva ciudad, La historia de la calle, los húbos se han ido profundo. Y una vez que se empezó a eso, es difícil de despedirme. Para nadie. Sí, cuando empezó. Oh, Dios mío. Y fue los dos chicos que nos llevaron a la calle? Sí. Los dos chicos. ¿Vas a decir Winston? No. ¿Vas? Sí, Wade. Winston es el boss. Pero cuando nosotros eran niños, tú era la única quien amable. Tú eres mi mejor amigo, man. Eso significa más que un boss, ¿sabes? Jody Kwan sale Pirate DVDs. Comenzamos con él. Oh, ok. Hey, hey, come on in. I got a special deal for you. Hey, little brother. We work for Winston. I understand. How can I help? vamos a cobrar las deudas vamos a cobrar las deudas vamos a cobrar para Winston Winston? el hombre dijo que está en la confianza estamos aquí para aclarar lo que quieres ser el hombre que usamos para aclarar la confusión? no estoy preocupado de ustedes no seas un hombre no seas un hombre vamos a cobrar ven, lo vamos a aclarar dame la plata que te matará hombre creo que te mataste va a ser bien va a tener que beber por un minuto por un momento por aquí este hombre está con los ojos trabajamos para Winston tenemos que discutir negocios Winston? no tengo negocios con Winston todos tienen negocios con Winston te vas a pagar, ¿entendrán? te diga a Winston para ponerle la patria en su cara hey fellas estos grupos están moviendo en su territorio come on guys kick his ass show them all your best mierda no se ha visto con la pollina de la S mierda no se ha visto con la pollina de la S con la pollina de la S ah, la patanda so did you have a message for Winston? he's obviously better than the dog guys please give him this payment for me I I I think we're almost done but let's check over there a man who never eat whole month is never a whole man why don't you have a whole man andre andre to recuperate life perfecto perfecto y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Si os gustan los videos votadlos, me gusta favorito, lo que digo siempre, que ayudan un montón y nos vemos en el siguiente, adiós.